Tú te llamas Teresa, como mi abuela, desde tierra lejana, viniste un día, viniste un día, mi niña boliviana, pa' que yo tuviera la hermana que no tenía, que no tenía. ¿Con qué cariño? Cuídate de mi padre, ¿con qué cariño? ¿Con qué cariño? Tú lo quisiste, lo mismo que aquel padre que tú perdiste. Hermana mía, si tú te llamas un día a tierra lejana, a mí no se me ría, como tú lo querías, hermana mía, mi linda hermana. ¿Cuántas veces, Teresa, tú te dormías? Excusando las cosas que te decía, que te decía, las bromas que gastaba, sentadita al lado de su cama, tú te reías, tú te reías. Él te llamaba, sin verte no vivía, él te llamaba, él te llamaba. Hermana mía, si tú te llamas un día a tierra lejana, a mí no se me ría, como tú lo querías, hermana mía, mi linda hermana. En mi peso, Teresa, llevo tu nombre. ¿Con qué amor y cariño? Tú me contabas, tú me contabas, las cosas de tus niños. Te prendabas viendo a los míos como una hermana, como una hermana. A ti las penas, se te olvidaban, niña, a ti las penas, a ti las penas, se te quitaban, cuando con sus ojitos él te miraba. Hermana mía, si tú te llamas un día a tierra lejana, a mí no se me ría, como tú lo querías, hermana mía, mi linda hermana. Hermana mía, si algún día Teresa, tú te marcharás. Aunque haya distancia, me gustaría, me gustaría, mi niña boliviana, que siguiera siendo mi hermana toda la vida, toda la vida. ¡Qué gran señora, como madre y hermana, qué gran señora, qué gran señora, por cómo eres, tú eres la más linda de las mujeres. Hermana mía, si tú te llamas un día a tierra lejana, a mí no se me ría, como tú lo querías, hermana mía, mi linda hermana. Hermana mía, si tú te llamas un día a tierra lejana, a mí no se me ría, como tú lo querías, hermana mía, mi linda hermana. Gracias por ver el video.